Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que en este video de hoy, voy a mostrar cómo vincular su tarjeta de pago seguro a PayPal así que vamos a entrar en el video. Abrir PayPal e inicie sesión en su cuenta de PayPal así que una vez que inicie sesión en su cuenta de papel, así que lo que vas a hacer, vas a golpear en esta opción de cartera aquí así que haga clic en cartera y luego, una vez que lleguemos a las opciones de cartera aquí, haga clic en la opción de tarjeta de enlace. Pulsa en vincular una tarjeta y cuando llegues a esta página, vamos a vincular tu tarjeta. Así que vas a vincular tu tarjeta Paysafe aquí. Ten en cuenta que solo podrás vincular tu tarjeta Paysafe Mastercard. Así que si usted tiene la tarjeta de prepago estándar, entonces, lamentablemente, el papel no apoyará tarjetas de prepago. Así que ganó ser capaz de vincular esto por lo que no sería capaz de hacerlo. Así que solo tiene la opción Mastercard. Así que bajo tipo de tarjeta, usted va a seleccionar Mastercard. Así que si usted tiene su Paysafe Mastercard a continuación, conecte los detalles de su tarjeta maestra pasiva y, a continuación, vincular las tarjetas así que una vez que esto está vinculado, entonces usted puede transferir fácilmente hacer transacciones de su PayPal a otras cuentas PayPal a través de su papel a través de su tarjeta pasiva. Esa es la fuente de financiación. Así que eso es más o menos es. Espero que este video es útil. Nos vemos en otro video. Gracias.